Estamos listos para empezar con la música sabrosa En este momento ya queremos verlos bailar en esta noche Estamos un poco tarde, pero bueno Lo importante ya estamos listos para empezar a gozar con la buena música sabrosa Y bueno, pues ya con esta melodía los quiero invitar a bailar Espero su pareja y que nadie se me quede sin bailar Aquí iniciamos Compacho, la cámara chambira ¡Ay mamachita! Iniciamos ahora ¡Venga la música! ¡Grupo! Ese es el sabor Y este es el estilo y el sabor ¡Así iniciamos! ¡Venga la música! ¡Esta noche suena la cumbia sabrosa! ¡Venga! ¡Van mi chamaco y Johanna! ¡Con nosotros hoy! ¡Suena! ¡Van mi chamacos! ¡Pura nueva era! ¡Con nosotros hoy! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Venga! Oye, pero que sa, 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 sabor ¡Venga las frases locas! ¡Tócale que, tócale 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 que! ¡Escucha esto! Que les vio en mi carnal Johnny La Cámara Chambena Que les vio en mi carnal Suena Virgen Morena Virgen Guadupana Buena bendice La organización Sonilena Organización Nueva Ena El mero mero Imparables Morales Johnny Alvin David Scandi Ese más que es El famoso Ronnie Pura Nueva Era Excelente Ahí está mi carnal Ese es Fabián Clemente Con nosotros hoy Un chingo de comalazos Con bala Y dice Somos y seremos Contestación Con Baira Siempre representaremos Venga para el mero mero Imparables Morales Johnny El chingo de comalazos En Brooklyn Con un comalazo Con un comalazo Para el chingo Con bala La gente de la colonia de revolución Francisco Muebla Francisco Muebla Esa noche con nosotros Suave Ese es limitoni La cámara chambera Sonido chambao Ahí nos vemos En el árbol y barra Cena La cumbia sabrosa Kumbala Ponle sabor Eric Tepi El inconoso es limpio Tisil gabacho Tisil gabacho La cámara chambira Ay mamachita Puro kumbalero Puro kumbalero Puro kumbalero Puro kumbalero Ven a verme Continuamos Esta noche más música Damas y compañeros